Buenas tardes. Es un placer el poder presentar aquí en el Ateneo unas trubadas, premis mediterráneos de Albert Camus, por todo lo que significan. Significan tanto para Menorca como para la literatura a nivel universal. Y en ese caso, pues representando, siendo yo la presidenta del Ateneo de Mahón, la palabra literario también está dentro del lema del Ateneo y por tanto aún más un placer el poder que se presenten también aquí estas jornadas. Agradezco a Héctor que esté aquí, al alcalde de Mahón y agradezco a todos los presentes tanto en la sala como la gente que nos está viendo a través de streaming. Y sobre todo agradezco, como no, pues toda la labor que Martí Corbonella ha hecho en este tema vocal del Ateneo, toda la propuesta que Carlos Domínguez nos hizo para que se presentara aquí estas jornadas. Y como no, evidentemente, aunque estén en streaming, los saludos, seguro que nos ven. Agradecer tanto a Sandra como a Miguel Ángel Moratinos, que son el alma de estas jornadas y que Menorca os tiene que agradecer esta iniciativa. Yo os veo por detrás, pero sé que me veis desde adelante, la iniciativa de que sea en San Luis la cuna de la familia de Camí que se haga en estas jornadas. Sin más, muchas gracias a todos y le paso la palabra a Martí Corbonell, vocal de Seteneu, que fará una petita introducción. Martí, cuando vulguis. Muchas gracias, presidenta. Muy buen día a todas y a todos, a los que están aquí presencialmente, como también a las personas que nos siguen desde casa. Es para que se tiene un honor presentar avui un esdevenimiento tan importante para la cultura de la nuestra isla como son las encontradas al Vercamí. Un acontecimiento que ha posado en Menorca en primera línea. Desde la nuestra entidad, hemos de agradecer a los organizadores la propuesta de colaboración que hoy engegam y esperamos que sea una pasada más para seguir juntos en el camino de la valoración de una figura inmensamente importante como va ser a Camí. La relación de Seteneu con los países de nacimiento y crecimiento, tanto humano como social, de este descendiente de Menorquins ya ve de llarg. Com també ve de llarg la relación que la nostra isla ha tingut amb Algèria. Durant totes les etapes històriques, Algèria i Menorca han estat ben connectades, s'han influït mutuament, han col·laborat i han tingut tractats socials, comercials, econòmics, polítics i culturals. En guany es compleixen 191 anys des que França colonitzà el país nord-africà i 59 des que el va abandonar. Durant els 132 anys de colonialisme francès a Algèria, un impressionant nombre de menorquines i menorquins s'establiren principalment al G i als seus voltants, creant un grup social ben reconegut a la Algèria francesa, amb uns trets culturals propis i diferenciadors respecte a la resta de colons i població local. Dins d'aquest grup social hi tenim a Catalina Cardona, sàvia d'Albert Camí, i Catalina Cintes, sa mare, que tant van marcar el futur del petit Albert com també sa seva profusa obra que en diversos dels seus textos mos dona una visió ben interessant dels seus avantpassats menorquins. No és objectiu per part meva rellar ara de sa vida i obra de Camí, sinó de ses intensíssimes relacions entre Menorca i Algèria a llarg dels segles. Camí és un testimoni més d'elles, però ho són també els milers de papers que trobaven els arxius tant menorquins com algerians, els records personals i familiars que trobem tant a Menorca com a França com a Algèria, o ses obres d'espintor laurent que ha fincat alger Josep Cintes que es troben a les Museus de Belles Arts d'Alger, i s'imponent nombre d'ellinatges menorquins a ses desenes de cementeris colonials repartits per tota Algèria, o sa pròpia arquitectura colonial construïda en marès d'uïdés de Menorca, o sa fundació de diversos pobles com Fort de Ló, Aintalla, Ruiba o Regaia. Malauradament, els contactes entre Algèria i Menorca són avui en dia molt minsos, pràcticament inexistents. Des de Seteneu, ja fa un parell d'anys que estem intentant reformar la importància de les relacions entre aquests dos territoris separats per tan sols 320 quilòmetres. I ho hem fet amb un cicle de conferències, una exposició i fins i tot quatre viatges al Gé durant el 2019. Viatge que vam fer amb els nostres sòcies i socis. Aquesta és una passa més per enfortir relacions. Fem, però, entre tots, que aquestes relacions entre els nostres dos indrets mediterranis recuperin la importància que van tenir no fa tant i que ha estat tan intensa i llarg de la història. Aprofitem aquestes trobades Camí per apropar-nos i enriquint-nos mútuament. Seteneu estarà a costat per far-ho possible. Molta sort i encerts en aquestes noves trobades i premis literaris, Albert Camí. Gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Margarita, presidenta. Moltes gràcies, Martí. Moltes gràcies, Edu i a tot el personal del Ateneo, i a els socis del Ateneo, i a tota la gent que estàs hoig amb nosaltres, tant aquí en la sala com en remoto, des de vostres casas, des de vostros diversos dispositius. També gràcies a Héctor, al alcalde de Mahó, a Débora Marqués, regidora de Cultura de Sant Luis, que són nostres autèntics còmplices en esta aventura. Jo soc Carlos, soc el coordinador de les trobades Camus, des de su inicio, des de 2017, des de que me reclutaron la pareja que tenim alli en Madrid. I a continuació, un poco os vull fer un breu resumim de lo que va a passar, de lo que vamos a fer. Primer, tomar a la palabra Sandra. Sandra nos presentará el proyecto, las trubadas, las trubadas y premis mediterránees a Albert Camus. Después pasaremos a la conferencia de Miguel Ángel Moratinos, Albert Camus y Menorca, el mediterráneo que queremos. Ellos dos intervendrán en remoto desde Madrid. Y al finalizar la conferencia, abriremos un turno de preguntas o de intervenciones. Si cualquiera de la sala o cualquiera de los que nos están siguiendo con la tecnología quiere hacer alguna pregunta, la aplicación desde la que seguís tiene una herramienta de chat que podéis abrir, podéis escribir vuestras preguntas y luego, si tenemos tiempo y todo va bien y la tecnología no nos falla, pues las intentaremos responder, preguntas, cuestiones, ideas, lo que queráis. Pues para no alargarnos mucho, quiero presentar primero a Sandra, Sandra Maunac, es la directora de las trubadas y los premis mediterráneos Albert Camus. Ella es una comisaria independiente. ¿Qué es esto de una comisaria? Pues bueno, es una persona que trabaja junto a los artistas, artistas que ama y sobre todo en el campo de la fotografía. Ella es experta un poco en el campo de la imagen y de la fotografía. Y ese acompañamiento es para que ellos puedan presentar sus obras al mundo en las mejores condiciones posibles. Sandra organiza también conferencias, encuentros, revisa porfolios de artistas. Ahora me comentaba que este fin de semana que es Puente en Madrid tiene un lío tremendo porque es jurado de un certamen. Es licenciada en Historia, graduada en Estudios Internacionales y Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado, entre otros sitios, en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que tiene su sede en Sevilla, en el Egyptian Center for Culture and Art, que tiene su sede en el Cairo y en el Festival de Cine Africano de Tarifa. También ha sido, como decíamos, comisario independiente. Ha tenido su propia empresa. Un poco su principal objetivo durante la primera década de su carrera profesional o incluso más, y yo creo que lo sigue siendo realmente, fue impulsar artistas de la órbita no occidental. Con el fin de aportar otras miradas, un poco también luchar contra esa hegemonía de la imagen predominante que desde Occidente proyectamos a todo el mundo y así enriquecer las perspectivas de todos nosotros. Siempre desde una perspectiva internacional, múltiple, variada, está convencida de que nuestra responsabilidad es eliminar las fronteras culturales. Y esto significa, entre otras cosas, defender a creadores que son críticos con el medio, cuyos lenguajes son transversales, múltiples, y que presentan proyectos que exploran otras posibilidades de contar, otra manera de contar, otra manera de aproximarse a la realidad. Sandra también y sobre todo, y esto ya lo digo yo, es una trabajadora tenaz, incansable y con un criterio estético formidable. Es una persona que no descansa hasta que su visión, la visión que tiene en la cabeza de cómo tienen que quedar las cosas, cómo tiene que ser un proyecto, en todos sus aspectos, en la calidad, en la atención al detalle, en la calidad de los contenidos, en la propuesta en general, hasta que esa visión que tiene en su cabeza y en su corazón no se encarna, ella no descansa y los demás, afortunadamente, tampoco los que la acompañamos. Sandra, desde luego, es la directora y el auténtico motor de las Trubades y Premis, Albert Camus, y nos va a trazar, yo creo que brevemente, el recorrido de cómo hemos llegado hasta aquí con las Trubadas, cómo nace el proyecto, muy brevemente, unas pinceladas de las ediciones pasadas, los objetivos que tiene este proyecto y un poco el camino y los retos que tenemos por delante. Y que es, sobre todo, unos retos que tenemos que afrontar juntos y, de nuevo, nuestro agradecimiento tanto a San Luis, como a Mahón, como a la Ateneu, a la red de bibliotecas, a Kunsel, a un montón de instituciones y de personas dentro de estas organizaciones que hacen todo esto posible y, sobre todo, al público, que sin su interés, pues, esto, desde luego, no sería posible. Sandra, cuando quieras. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias, Margarita y Martí, también por esta presentación, por recordarnos la necesidad de recuperar esa alianza entre Menorca y Argelia. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti, Carlos, por estar siempre ahí. Y, como bien has dicho, a todos los que hacen posible este proyecto y a los que os acompañan hoy en presente, como tanto desearíamos realmente nosotros. Muchas gracias a Débora, por supuesto, a los coorganizadores de este evento, que son realmente el corazón de este evento del Ayuntamiento de San Luis. y al alcalde, por supuesto, de MAO, a Héctor Pons, por acompañarnos esta noche. Debo decir que para nosotros es un poco raro, ¿no?, el estar aquí desde el otro lado de la pantalla, sobre todo cuando lo que realmente buscamos es invitaros a conocer, para los que no lo conocen, un proyecto, el proyecto que nos reúne hoy, que busca realmente tejer solidaridades y que reclama, en cierta medida, la presencialidad. Con lo cual, bueno, pues se nos hace un poco raro no poder estar con vosotros compartiendo este momento, ¿no? Y sin duda, en esta idea que digo de tejer solidaridades, hoy tejemos una nueva alianza, una nueva alianza con el Ateneo que nos acoge hoy y que nos permite realmente, pues, presentar nuestro proyecto. El Ateneo, que sin duda es un espacio de difusión de la cultura y que en realidad se nutre de prácticamente, bueno, de muchos de los principios que están en el corazón de nuestro proyecto, ¿no? Es un espacio en el Ateneo inspirado en Grecia, en esa Grecia antigua, mientras que el proyecto de las trobas y los premios mediterráneos es Albert Camus, es un proyecto que realmente tiene como faro, tiene como guía a Albert Camus y Albert Camus tenía muchas obsesiones, sin duda, pero una de ellas que para mí es de las más importantes es su voluntad en buscar, en reunir, ¿qué es lo que reunía a los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama a los humanos, que es lo que llama a lo más humano de cada uno de nosotros? Y para Camus la respuesta era la cuestión de la belleza, para Camus realmente sin querer leer toda la cita que publicó en el verano y que es el bellísimo texto del exilio de Elena, Camus nos dice que es eso, que la belleza ese es el terreno en el que volveremos a reunirnos con los griegos, por tanto, los griegos nos unen esta noche también en este Ateneo que nos acoge de esta manera presencial y virtual y también para mí sobre todo en esta última frase hay un término fundamental que es la cuestión del reunirnos y reunirnos está en el eje absoluto de este proyecto, ¿no? En un momento en el que desgraciadamente prima la desunión donde realmente lo que secuencia digamos el hombre del mundo, lo que divide del hombre del mundo, este proyecto de las trabajas y los premios mediterráneos en el viaje a mí lo que buscan realmente es ser un proyecto de reunión, de reunión primero del pensar y Camus decía también que pensar es reaprender a ver, es estar atento y también y también es un proyecto de reunión del estar del estar con el otro y por eso realmente es un proyecto que busca el encuentro directo que busca la fraternidad y que allí que luchemos evidentemente por una presencialidad que hoy no tenemos del todo con todos vosotros y este proyecto de hecho pues nace a través de un primer encuentro y nace el encuentro entre una persona que es aquí Miguel Ángel que hoy está aquí justo a mi lado Miguel Ángel que es realmente el promotor el que lanza la idea de este proyecto que luego hemos vuelto a recoger algunos de nosotros todo este equipo que me sigue y bien pues lanza una idea cuando descubre de alguna manera que esta sala como podéis ver en la pantalla de Albert Camus en San Luis pues tiene una relación directa con el hecho de que allí es donde ha nacido evidentemente en San Luis la abuela de Camus Catalina María Cardona y lanza una idea pues de alguna manera sencilla y que es que ese Camus que de alguna manera es una referencia para muchísimos de nosotros por todo el mundo una referencia de rebeldía pero también de humanismo puede servirnos a nosotros a los ciudadanos del siglo XXI para intentar construir un mejor futuro y por eso desde 2017 pues nos marcamos un objetivo y es que Albert Camus como decía antes se convierta en nuestro guía en nuestro faro y así convocamos unas primeras probadas como balizas realmente como salvavidas para intentar navegar mejor en ese presente de este mar en movimiento que nos ha tocado vivir siempre entonces la idea es estar guiados por Camus pero lo que también es fundamental en este proyecto es que lo que buscamos son las voces actuales así cada año cada dos años en San Luis lo que buscamos realmente es invitar no solo a camusianos camusianos son especialistas de la obra de Camus que realmente nos dan muchísimas claves para entender la obra y la persona y la vida de Albert Camus sino también por supuesto a escritores a periodistas que son sin duda las facetas más conocidas de Albert Camus pero también a pensadores a creadores a artistas de todo índole porque realmente el objetivo fundamental y ahí a lo mejor donde discreparía con mi imagen el objetivo no es tanto de aportar respuestas como buscaría a lo mejor un político el objetivo fundamental es al menos de aportar nuevas miradas y aquí se encuentra para mí el eje realmente de este proyecto y es realmente la voluntad de construir un pensamiento del entre dos yo creo en la fuerza de la cultura y creo que en un espacio como el Ateneo sin duda reivindica también esa fuerza de la cultura y recogiendo las palabras de Albert Camus de Toledo para mí uno de los pensadores más interesantes que me nutren por lo menos a mí como persona como ciudadana de la actualidad que fue nuestro invitado en 2017 que si nos lo permiten las circunstancias también lo será este año en 2021 pues bien como bien decía y como bien recoge esta frase de Camus Camus decía pues eso que frente a la violencia que nace de la inadecuación entre el pensamiento del mundo y el mundo el saber el único que nos puede ayudar es el de los poetas los escritores del movimiento y de las formas pues bien eso es lo que buscamos a través de este proyecto buscamos una cierta ayuda para intentar entender cómo se conforma nuestra realidad y buscamos entenderlo de qué manera a través de esos poetas del movimiento y eso son justamente las personas que intentamos traer en Menorca y frente a otros proyectos que sin duda ponen en valor el gran papel de Albert Camus la diferencia de las trovadas en Menorca es sin duda ese cruce de disciplinas de autores de diferentes disciplinas que a mi manera de entender es la única manera de enriquecer el debate y la reflexión pues bien son esas voces múltiples que hemos ido trayendo cada año en Menorca arrancamos en 2017 fue un año que estuvimos bajo ese signo de Ítaca esa patria mítica tan difícil de conquistar pero también fue un año de la vuelta a los orígenes realmente la vuelta a la tierra de la abuela de la vuelta y el principio de San Luis pero también fue el año de los 60 aniversarios de la concesión del premio Nobel de Camus y fue un año pues evidentemente para nosotros más en el cual lanzábamos este proyecto y donde gracias a todos los invitados que tuvimos pero sobre todo como bien ha dicho antes Carlos a la acogida de un público y de unas instituciones que creyeron en esta utopía de alguna manera pues fue todo un éxito en 2019 seguimos y seguimos en torno a una nueva temática estuvimos bajo ese signo de prometeo y era para nosotros muy importante que volver en torno a una reflexión fundamental del pensamiento de Albert Camus que era la idea de la rebeldía y restituir ese concepto de rebeldía para la ciudadanía del siglo XXI fue un año también en el que el público nos acompañó de forma masiva y en el que bueno tuvimos también la gran suerte de contar con todavía ese panel de invitados internacionales que son la marca de identidad de este proyecto por tanto los años impares años de encuentros años de reflexión pero los años pares no paramos seguimos trabajando seguimos ideando y así en 2018 decidimos poner en marcha el primer premio el premio Mediterráneo al Bercam con la idea de homenajear en este caso a una trayectoria vital y artística de creadores o de pensadores contemporáneos y tuvimos la gran suerte de que nuestro jurado de ese año decidiera otorgar ese primer premio Mediterráneo al Bercam a Mona Hatoum una artista visual reconocida a nivel internacional de origen palestino libio libanés afincada en Inglaterra desde hace muchísimos años y que nos permitió también dar esa proyección internacional al premio pero sobre todo también asociar la idea multidisciplinar que antes os mencionaba pues bien 2020 nuestro año tan difícil para cada uno de nosotros no solo mantuvimos este premio sino que además decidimos poner en marcha otro premio el premio Mediterráneo Albert Camus y decimos ponerlo en marcha antes de que sucediera que llegara la pandemia y el COVID a nuestras vidas porque estábamos convencidos que teníamos que restituir también el legado periodístico de Albert Camus Camus fue periodista durante un tiempo de su vida y realmente consideraba el oficio del periodismo como uno de los más bellos pero sobre todo es que le asignaba una gran responsabilidad en la evolución colectiva y como digo para nosotros era muy importante restituir ese papel que para Camus tenía el periodismo y dar voz a periodistas pero también a creadores que utilizan la información en una voluntad al fin y al cabo de construir lo que llamaba Camus un periodismo de ideas pues bien en 2020 pusimos en marcha este premio Incipience y tuvimos la suerte bueno que nuestro jurado eligiera a un joven fotógrafo argelino Abdou Shanann bueno supimos el jurado realmente se reunió de forma virtual en septiembre pasado y Shanann fue elegido debido al proyecto que presentaba y que tendrá que desarrollar y que esperemos podréis descubrir primero en este año en esta edición y en el año que viene un proyecto que sin duda es muy camusiano porque lo que de lo que nos habla es de cómo cada día se restringe la libertad en Argelia y aún más ahora con el COVID y sobre todo es un proyecto que trata de dar visibilidad pues esas luchas invisibles esas luchas por la dignidad humana y ese heroísmo cotidiano de hombres y mujeres como digo antes pues mantuvimos también el segundo premio Mediterráneo y tuvimos una gran suerte a través de nuestro jurado y es que bueno pues decidimos decidió que nuestro premiado fuese Edgar Morin Edgar Morin es sociólogo es antropólogo es filósofo es escritor es sin duda un pensador transdisciplinar con una reflexión absolutamente libre y constante sobre dos ejes fundamentales primero la condición humana y luego el futuro del planeta algo yo creo que fundamental en el mundo que nos ha tocado vivir pues bien el jurado no solo valoró su rechazo de los dogmas y sin duda su humanismo su humanismo que lo ubica en esa estela de Albert Camus pero también lo que llama la atención también de Edgar Morin y teníamos también miedo como organización es su edad Edgar Morin este año en julio y esperamos que lo podamos vivir todos juntos cumplirá 100 años y sin duda esa edad no le impide de ninguna manera mantener ese espíritu absolutamente pertinente que le caracteriza pues bien es esa rebeldía que nos demuestra un hombre como Edgar ese espíritu de resistencia el que sin duda nos motiva para seguir trabajando para seguir articulando este proyecto y sin duda pues para ir articulando esta próxima edición que esperemos se pueda realizar que será las terceras probadas mediterráneas Albert Camus las cuales pues estaremos esta vez bajo el signo de Némesis y Némesis es la diosa de la justicia pero también es la diosa de la solidaridad y creo que evidentemente hoy en día necesitamos mucha solidaridad y este año para mí era fundamental también que embarcásemos a nuestro público y a nuestros invitados en torno a esa frase de Albert Camus de no hay vida sin diálogo una frase que recojo de una conferencia que Camus pronunció en la sala Pleyel de París la pronunció el 13 de diciembre del 48 y la conferencia se titulaba El testigo de la libertad y yo creo que esa frase resuena hoy más que nunca de hecho en realidad al ver que a mí preconizaba esa necesidad de rebelarnos como explicábamos en 2019 cuando decía me rebelo luego somos pero para él el criterio de la rebeldía de la revuelta justa no es la causa sino las consecuencias es decir qué ha producido la rebeldía si la rebeldía ha creado comunidad entonces es que no ha pervertido realmente ese movimiento justo que le hacían hacer pero si la rebeldía se para entonces es que ha traicionado y el mensaje de Camus es absolutamente claro lo que divide los hombres es diabólico y por retomar el principio de esta presentación diabólico por llegar a la etimología griega de diabólico diabolén es separar y la respuesta de Camus a la violencia que es inherente a la rebeldía es el diálogo el diálogo siempre el diálogo antes el diálogo durante y el diálogo después de la rebeldía con el adversario no siempre evidentemente a cualquier precio pero lo que nos recuerda que es absolutamente fundamental es que hay que combatir el miedo y el silencio y así lo denunciaba realmente denunciaba esa conspiración del silencio que definía de esta manera a través de de esta cita que antes ha aparecido en pantalla y a la que a la que vuelvo pues bien es sobre esa voluntad de hacer desaparecer el silencio y lo que dejemos de tener miedo que convocamos y esperemos abrir ese diálogo abrir ese cruce sentir de alguna manera la vibración del movimiento la vibración de los seres que esperemos veros en junio del 18 al 20 de junio si las circunstancias sanitarias evidentemente nos lo permiten la idea es arrancar inaugurar con la ceremonia de entrega de los premios mediterráneos al viaje a mí los cuales no pudieron ser entregados y eso será el viernes 18 de junio en el teatro principal de Mahó y luego tendremos nuestras trovadas el sábado 19 de junio y perdón el sábado 19 de junio y el domingo 20 de junio en San Luis en el que pues convocaremos una vez más ese panel de invitados internacionales para reflexionar juntos en torno a esa idea de no hay vida sin diálogo acabaré simplemente diciendo que y no lo digo yo sino José María Esquirón que será uno de nuestros invitados de este año en su nuevo libro Humano que el horizonte más importante no se encuentra más allá no se encuentra más lejos sino más adentro esperemos que estas trovadas nos lleven más adentro de nosotros mismos para poder construir una comunidad más solidaria y os esperamos espero en junio de forma presencial y no a través de estas pantallas muchas gracias muchas gracias Sandra ahora voy a dar paso pero antes ya sé que no te gusta Miguel Ángel pero antes me vas a tener que aguantar que te presente porque creo que merece la pena yo creo que estamos ante un personaje de estos que no necesita presentación pero que por eso mismo hay que hacerlo hay que rendirle esta presentación el señor Moratinos es un político y el señor Moratinos es un diplomático y no le estoy insultando que es que empezamos por aquí yo creo que hay que hay que reivindicar estos términos porque los estamos arrastrando mucho algunos protagonistas de estas profesiones también los están arrastrando pero cuando digo yo creo que lo necesitamos y mucho buenos políticos y buenos diplomáticos necesitamos buenas personas y creo que desde luego estamos ante una y el señor Moratinos es un político no porque se dedique al juego de la política al juego del poder sino porque se dedica en cuerpo y alma y con una además inmunidad envidiable al jet lag a la red pública a la cosa pública y a convertir en realidades las aspiraciones de los ciudadanos y sin ser un visionario sin ser un profeta ni ser evangelizador sí que tiene una visión de futuro y es capaz lo ha demostrado de mover la maquinaria del Estado y de incluso organizaciones más allá del Estado en la dirección de las personas y yo creo que aquí su relación con Camus también tiene mucha importancia y es un diplomático no porque se dedique a los cócteles o a quedar bien con todo el mundo sino porque es capaz de llegar a acuerdos justos con sus adversarios y esto también tiene mucho que ver con el tema de este año de No hay vida sin diálogo es también capaz y lo ha hecho en su carrera profesional de mediar para que enemigos enconados descubrasen en sus oponentes a personas con las mismas inquietudes las mismas ambiciones que ellos mismos llevar a sus pueblos a sus ciudadanos a una existencia justa pacífica y libre tiene su fuerza y dinamismo tranquilos pero perseverantes y fuertemente enraizados en principios y valores le han llevado a tener una carrera llena de éxitos pero también con sabores porque no siempre también esto lo decía Camus ganan los justos lo decía esto por ejemplo con el ejemplo de la guerra civil española pero como el autor que nos inspira como Camus nunca ha cejado nunca ha cejado en su empeño de mejorar el mundo en el que vivimos de tener una visión crítica de defender la libertad y la pluralidad de nuestro país y también internacionalmente el señor Maratinos por supuesto ha sido ministro de asuntos exteriores y cooperación del gobierno de España en dos legislaturas de 2004 a 2010 suyo fue por ejemplo el marrón porque no se puede llamar de otra manera al día siguiente de tomar posesión de anunciar al señor Powell que España retiraba las tropas de Irak suyas fueron también las creaciones de las casas de las casas de África de la casa mediterráneo que intentan son instrumentos de diplomacia pública que intentan a través de la cultura a través del fomento de los intercambios de todo tipo del comercio también recuperar el papel que España yo creo mejor sabe hacer y que nunca debió perder que es el de puente entre diferentes culturas y lugar de entendimiento de los diferentes siendo ministro dobló las contribuciones españolas a los organismos multilaterales o el presupuesto destinado por nuestro país a la cooperación internacional al desarrollo y esto porque hay situaciones por ejemplo como la inmigración de la que tanto hablamos que no se pueden ver solo desde la perspectiva del orden público son problemas complejos que requieren soluciones igualmente ricas densas complejas también ya ha tocado también ser presidente de turno de organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa el Consejo de Europa y el Consejo de la Unión Europea en su etapa en el ministerio en cargos a nivel nacional fue director general adjunto para África del Norte de 1987 a 1991 director del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe del 91 al 93 director general de Política Exterior para África y Oriente Medio del 93 al 96 y en este periodo también participa la organización de la Conferencia de Paz de Oriente Medio en Madrid en 1992 esa conferencia que ningún país se veía capaz de organizar y que dio luz al proceso de paz en Oriente Medio que más cerca ha estado de cristalizar en una paz duradera en el Oriente Próximo un momentito que voy a refrescar esto a ver si lo veo vale y ya acabo les dejo ya con Miguel Ángel pues muchísimas gracias Carlos te tengo que felicitar porque he escuchado una presentación innovadora y que refleja el afecto y al mismo tiempo trata de perfilar lo que ha sido mi carrera personal y profesional a lo largo de estos últimos años y que sigue estando presente en el trabajo y en las misiones que tengo encomendadas y entre ellas pues como no impulsar esta iniciativa maravillosa que es las probadas mediterráneas de San Béu Camus que no solamente me ilusiona sino que me me responsabiliza en ayudar y complementar el trabajo de todos vosotros de un equipo maravilloso empezamos Sandra Monag y siguiendo contigo y sobre todo de todos los interlocutores y autoridades locales que nos han apoyado y que han creído y que cuando se presentaron se presentó esta iniciativa no dudaron en abrirnos las puertas en acogernos para que podamos ir trabajando y construyendo un mundo mejor no puedo empezar mis palabras sin agradecer como no a Ateneo a su presidenta Margarita Orfila y al historiador Martí Carbonell por sus palabras y por acogernos hoy en esta isla maravillosa en Menorca nos hubiera estado como ha dicho bien Sandra estar ahí en presencial aunque me dicen que hoy la climatología no es la que todos imaginamos cuando tenemos días difíciles y yo en mi nueva responsabilidad en Nueva York cuando tengo un día de frío de viento de nieve cierro los ojos y me traslado de manera inmediata a ese Mediterráneo azul a esa Menorca que nos acoge cada vez que vamos con los brazos abiertos y por lo tanto agradecerlos a la Ateneo como bien ha explicado Sandra por ser un poco nuestro hermano gemelo porque la cultura la creación la literatura están presentes en sus actividades muy similares en cierta manera muy iguales a la que queremos desarrollar con nuestras trobaras mediterráneas al ver también me dijeron que mi intervención hoy sería en relación con el Mediterráneo es verdad que Sandra es expuesto de manera muy clara y brillante como llegamos a esta iniciativa como hemos recuperado el protagonismo y el legado de una gran personalidad Albert Camus y yo como bien ha señalado Carlos como político como diplomático mi preocupación que me llevó a proponer esta iniciativa pues tenía también una dimensión político pública relativa al cómo está el Mediterráneo qué podemos aportar para tener un Mediterráneo mejor y por lo tanto creo que mi intervención va sobre todo a tratar de compartir con todos vosotros bien ahí en de manera presencial bien a través de los que nos escuchan por el streaming cuál es mi pensamiento qué es lo que aporta los principios las inquietudes las aspiraciones de Albert Camus en su dimensión mediterránea y para que entendamos el contexto general de la obra y del legado camusiano para que juntos podamos ir trabando una nueva realidad que pueda ilusionarnos y darnos una perspectiva de futuro mucho más justa mucho más libre mucho más pacífica a todos nosotros saludo al alcalde de Mahó a mi amigo por todo su apoyo a toda su capacidad de habernos acogido desde el primer día cuando era consejero de cultura en Mahó y sobre todo también por su nueva calidad como alcalde para seguir trabajando juntos para lograr que ya en toda la isla no solamente en San Luis saluda también a a perdón a Débora perdón a Débora para que juntos sigamos caminando de la mano para hacer realidad todo este proyecto si hay una personalidad o si hay una persona que refleje en todas sus dimensiones lo que podríamos denominar la mediterraneidad yo creo que ese es Albert Camus conocemos y reconocemos a Albert Camus por su obra literaria filosófica política periodística todo ese legado que Sandra nos ha transmitido en su presentación y es lo que lógicamente tratamos de divulgar y enriquecernos con la celebración de las distintas trovadas y de los premios Albert Camus y esa mediterraneidad esa mediterraneidad de Albert Camus es la que creo que debe estar presente a la hora de analizar todo su legado podemos decir que Albert Camus respira mediterraneidad por los cuatro costados como le definió el propio director y fundador de la gran revista francesa los Nouveaux Observateurs Don Daniel Albert Camus es un mediterraneo global total no se puede entender la obra y los escritos y la acción y el pensamiento camusiano si no lo lo hacemos dentro de un contexto mediterráneo y por lo tanto cuando estudiamos su obra inmediatamente nos damos cuenta que en todo su desarrollo el elemento mediterráneo está presente está presente en esa primera fase del pensamiento y la obra camusiana del absurdo cuando precisamente la luz cegadora mediterránea de la playa de ángel me lleva a cometer ese asesinato a Merzó a ese árabe sin razón lógica sin explicación alguna para demostrar que si el mundo que nos ha tocado vivir la primera reacción que tenemos todos nosotros es de vivimos en un mundo absurdo un absurdo que nos lleva a veces a movilizar nuestra voluntad para justificarnos el día a día que nos lleva a empujar esa esfera como sísifo hasta lo más alto y luego que vuelva a recaer y volvemos a empezar nos levantamos y empezamos de nuevo por lo tanto ese es el mediterráneo esa luz cegadora que le lleva a explicar de manera contundente en su mediterranidad pero es que en su segunda fase la fase que nosotros dedicamos y que también ha sido descrita por Sandra de la rebeldía vemos como precisamente esa rebeldía que defiende Camus no es una rebeldía destructiva es una rebeldía medida mesurada es una rebeldía que se inspira de pasión pero al mismo tiempo de razón es una rebeldía donde existe el sentimiento y el amor y existe también pues esa vocación personal de defender al ser humano como centro epicentro de la actividad humana y colectiva y es esa rebeldía la que le lleva a expresar en su tercera fase esa némesis que mencionábamos antes o mencionaba Sandra de amor de búsqueda de una solidaridad de un mundo mejor a través de la correspondencia epistolaria con María Casares o con la búsqueda de un humanismo camusiano que nos pueda servir a todos nosotros a todos los ciudadanos mediterráneos o ciudadanos europeos o ciudadanos del mundo esa es la mediterranía que está presente en la obra de Albert Camus evidentemente Albert Camus nació en el mediterráneo en esa Argelia colonial como ha explicado Martín Carbonell una Argelia que acogía en su tierra pues a emigrantes de otras zonas mediterráneas en este caso de Menorca y la familia Cardona la familia Sinte se acudieron y se instalaron en Argelia y nos brindaron con este regalo extraordinario de dar a luz la madre de esa Cardona y de esa Sinte para darnos luz a esta gran personalidad Albert Camus y por lo tanto su infancia su vivencia Argelina sus correrías su enseñanza es una enseñanza mediterránea yo no soy un experto de la vida y del desarrollo de Menorca de Albert Camus y tenemos la suerte de contar con Josefina Josefina Salor que estoy seguro pues ha escrito y seguirá escribiendo y seguirá introduciendo elementos fundamentales para conocer mucho mejor la vida y el desarrollo mediterráneo y menorquín de Albert Camus pero sí yo creo que deberíamos empezar sobre todo en Menorca y sobre todo en las probades y sobre todo en nuestras intervenciones a partir de ahora a señalar que Albert Camus no es un autor franco-argelino yo creo que con orgullo podríamos empezar a decir que Albert Camus a partir de siempre y siempre lo ha sido es un autor franco-argelino menorquín o menorquín franco-argelino porque hay unas raíces hay una razón de ser de su capacidad de entender el mundo de entender las relaciones humanas que se nutren de esas raíces menorquinas y por lo tanto cuando visita las Islas Baleares que no tuvo la suerte o la oportunidad de visitar Menorca y se queda principalmente en Palma de Mallorca y en Ibiza pues se encuentra en un mundo que la acoge que disfruta que se relaja que encuentra su propia casa pero lógicamente su gran encuentro mediterráneo es cuando visita Grecia esa Grecia helenística que le abre la puerta no solamente a los clásicos al pensamiento filosófico la profundidad del pensamiento lo que él denominaría posteriormente y que luego me referiría a ello el pensamiento del mediodía del pensamiento del sur y que le abre por lo tanto la puerta a lo que será sin duda alguna el gran pensamiento mediterráneo de Camus y me vais a permitir que también citando la obra del exilio de Helena os lea varias referencias que Camus Albert Camus hace sobre el mediterráneo lo importante que tenía para Albert Camus su dimensión mediterránea y así Camus declara que este contrapeso este espíritu que mide la vida es el mismo que anima la larga tradición de aquello que podemos llamar el pensamiento solar donde desde los griegos la naturaleza ha buscado siempre a ser equilibrada sobre el futuro y evoca y dice que una exigencia invisible a la naturaleza humana donde se encuentra es en el Mediterráneo allí donde la inteligencia es hermana de la dura luz y en la que se guarda su secreto y posteriormente en su correspondencia con María Casares sigue escribiendo María Casares y le dice y cito bajaremos juntos hacia el sol un tiempo vendrá donde a pesar de los dolores estaremos seremos ligeros seremos felices y auténticos no es así amor mío oiremos de estos países de las sombras y encontraré toda mi fuerza y seremos juntos bellos y morenos seremos hijos del mediodía en definitiva vive siente y desarrolla el Mediterráneo Camus respira vive sueña imagina propone crea el Mediterráneo y por lo tanto creo que ese debe ser nuestro guión nuestro nuestro faro nuestra manera de seguir avanzando en nuestro proyecto y es en este momento donde debemos todos preguntarnos ese Mediterráneo Canela que busca Albert Camus cómo se encuentra en la actualidad después de más de 60 años de la concesión del premio Nobel de literatura o después de más de 50 años de su fallecimiento cómo se encuentra el Mediterráneo qué son las lecciones que nos puede brindar Albert Camus sobre el Mediterráneo actual y es ahí donde yo considero que podríamos extraer algunas de ellas la primera y para mí fundamental es sobre su pensamiento del mediodía su pensamiento del sur en su gran obra el hombre rebelde es donde desarrolla y articula lo que él denomina pensamiento la ponce de midi el pensamiento del mediodía y ahí es ahí donde yo creo que deberíamos hacer a nivel general colectivo no solamente del Mediterráneo sino europeo un esfuerzo innovador de recuperación absoluta de este pensamiento del sur y por qué porque desgraciadamente las últimas décadas los últimos desarrollos intelectuales los mediterráneos nos hemos alejado hemos casi aparcado este pensamiento del sur hemos nos hemos olvidado y nos hemos postrado enfrente de los nuevos bárbaros de los pensamientos del norte en donde la dictadura mercantil la especulación el logro económico financiero inmediato ha hecho olvidar que el epicentro de nuestra acción política social humana es precisamente el ser humano ser ciudadano y es ahí donde tenemos que empezar a empezar a dar pruebas de innovación para encontrar el camino de reforma y de impulso del proyecto mediterráneo porque si no tenemos el marco conceptual intelectual bien orientado bien dirigido difícilmente podremos iniciar o proponer algún tipo de proyecto o iniciativa que pueda dar y tener resultados yo creo que haciendo autocrítica dentro de mi labor política y diplomática pues estábamos acostumbrados a llevar a cabo propuestas que tenían su capacidad de influencia sobre el estado de la situación de las crisis de los conflictos de las contradicciones propias del espacio mediterráneo pero que carecían de ese apoyo intelectual filosófico moral necesario para encontrar soluciones es lo que el ganador del premio Trovades Mediterráneas Albert Camus del año 2020 Morgan dice carecía de lo que él denomina el pensamiento complejo como político como diplomático hacíamos propuestas políticas diplomáticas pero ignorábamos las dimensiones culturales sociales filosóficas económicas o financieras y por lo tanto hacíamos algunos planteamientos algunas propuestas limitadas no teníamos la capacidad de abordar en su complejidad la realidad mediterránea y por lo tanto cada vez que la abordábamos o cada vez que intentábamos aportar soluciones estas soluciones estaban un poco hojas no tenían la respuesta suficiente para dar respuesta a tantos los problemas múltiples que existen en el espacio mediterráneo y por todo ello pues yo creo que si iniciamos este nuevo recorrido este nuevo caminar recuperando el pensamiento del sur estaremos en mejores condiciones para abordar con más éxito cualquier iniciativa de carácter político o diplomático en segundo lugar tendríamos que recuperar nosotros mismos el protagonismo el mediterráneo pertenece inicialmente y principalmente a los mediterráneos es hora ya de dejar que otros se ocupen de nuestros problemas o que busquen soluciones sin nuestra contribución en la década de los 60 de los 70 de los 80 del siglo 20 pues estamos acostumbrados a observar que en el mediterráneo solo circulaban dos flotas la sexta flota norteamericana o la flota soviética posteriormente hemos visto otros actores intervenir e ingerirse en los problemas mediterráneos y paradójicamente nosotros los propios mediterráneos quedábamos ausentes quedamos en un papel secundario no teníamos capacidad de iniciativa no teníamos capacidad de movilización no éramos capaces de encontrar soluciones propias a nuestros propios problemas por lo tanto el tiempo ha llegado en que tenemos que rebelarnos en el sentido propio camusiano una rebelión que tiene que ser constructiva que tiene que ser mesurada que tiene que ser como decía Sandra que una y que no que divida en la que encontremos precisamente la capacidad propia de los mediterráneos a vivir juntos a encontrar ese equilibrio no un equilibrio de la justa medida sino una armonía entre diferentes posiciones entre diferentes posturas lo que hace más fuerte la síntesis final lo que va avanzando del absurdo la rebeldía al amor a la justicia a la solidaridad a un mundo mejor ese es en definitiva el segundo punto el tercero yo creo que deberíamos empezar a bueno utilizar ya las casas y los instrumentos existentes en el año 95 hace 25 años se firmó y se adoptó la declaración de Barcelona del proceso de Barcelona era un proceso revolucionario en aquel entonces pero como he dicho al principio carecía del soporte político filosófico ético suficiente para responder a los múltiples desafíos y retos de este mar conjunto de este mar nostrum y por lo tanto tenemos que encontrar que tanto la Unión por el Mediterráneo como las nuevas iniciativas que puedan existir tengan una orientación más propia mediterránea que puedan volver a recuperar el sentido propio protagonista en las intervenciones y en las iniciativas que podamos lanzar y por último yo creo que nos hace falta precisamente y de ahí la importancia de las jornadas y las probadas de este año 2021 tenemos que encontrar un instrumento para poner en marcha todo este nuevo proceso y como bien decía Camus en su intervención en su conferencia que ha mencionado Sandra no hay vida sin diálogo y el diálogo es el instrumento fundamental no es suficiente el diálogo no basta solamente con hablar sino hace falta también buscar alianzas buscar proyectos conjuntos pero el diálogo es el instrumento que tenemos que defender a toda costa y en ese sentido no basta y lo siento hoy estamos con este método virtual esta videoconferencia y como le gusta decir al Papa Francisco de los denominados monólogos paralelos he tenido ocasión durante este año de pandemia de participar en muchos webinars o muchas teleconferencias en donde desgraciadamente lo que ocurre no es en este caso porque tenemos la suerte de contar con todos ustedes y hemos tenido esta interacción entre la videoconferencia y la presencia física de las personas pero muchas veces lo que ocurre en este tipo de intervenciones telemáticas es simplemente diálogos paralelos cada uno expresa su opinión nos vemos en la pantalla una pantalla dividida en la que cada uno nos reflejamos de la mejor manera pero después apagamos el ordenador y nos vamos a nuestra casa sin que haya capacidad de intercambiar y de sentir la crítica o el apoyo de los distintos interlocutores por lo tanto creo que estos son los elementos que hoy día debemos reivindicar en un Mediterráneo del futuro un Mediterráneo del futuro que necesita y que necesita de ideas de propuestas de sueños de imaginaciones que puedan alimentarnos a todos para construir un Mediterráneo que todos deseamos un Mediterráneo en donde tanto Sísifo como Prometeo o como Némesis puedan vivir juntos y que nos enseñen a todos que un Mediterráneo mejor es posible y que gracias a las trovadas mediterranas al mercado hemos contribuido modestamente a crear un mundo mejor pues muchísimas gracias y dispuestos a si hay alguna pregunta alguna clarificación para continuar este diálogo siempre constructivo muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel bueno Margarita la presidenta del de Ateneu micrófonos va a intervenir Margarita ¿Quieres Margarita si no te importa ponerte ahí para que te vean porque es que si no yo no te voy a ver un momentito que cambia el plano cambia de cámara nada yo solo quería decir que mientras estabais hablando me he acordado mucho de una frase muy bonita de un poeta del siglo VI antes de Cristo un poeta escita que dice que existen tres tipos de hombres los vivos los muertos y los que van sobre el mar en ese caso los que van por el mar ese mar que puede ser misterioso es el Mediterráneo y el Mediterráneo no nos olvidemos para el mundo griego es el Pontus Pontus evidentemente es un puente y por tanto el mar une nos separa y ese Mediterráneo que nos une a todos yo creo que enlaza muy bien con esa dedicación a ese uso de la palabra diálogos para las próximas jornadas que seguro que se van a poder hacer presenciales en San Luis y que tanto necesitamos de diálogo hoy en día tal como está la situación y nada era eso lo que quería decir pero yo sentada en mi silla me han hecho subir aquí no tocaba Sandra yo te quería preguntar de lo de San Jordi ¿quieres decir algo? bueno sí podemos decir es decir es verdad que me he centrado en contar para los que conocéis pero los que no conocéis el proyecto que efectivamente tenemos nuestras grandes citas en primavera que son esas citas tanto de las probadas o de los premios que este año pues son conjuntamente debido a la pandemia de 2020 que combinamos por tanto la entrega de premios y las probadas en una misma edición pero es verdad que durante todo el año seguimos desarrollando diferentes tipos de actividades con la voluntad no solo de presentar el proyecto como estamos haciendo esta noche gracias al Ateneo sino también pues con la voluntad de generar este tipo de debates de reflexiones que intentamos articular en el marco de nuestro proyecto por tanto desarrollamos este tipo de con lo que me gusta llamar como aperitivos para de nuestro proyecto tanto en la isla como fuera de ella y también este año estamos intentando diseñar que para San Jordi pues hacer una lectura pública hacer una lectura pública del primer hombre el primer hombre como sabéis bueno pues es la última la novela no acabada ¿no? de Albert Camus que se encontró el manuscrito en el coche que acabó con su vida y es la novela más biográfica de Albert Camus y la cual pues nos gustaría pues compartirla con los menorquines y con las menorquinas para que ellos se conviertan realmente en los protagonistas de esta obra ¿no? y hacer a modo de cómo se hace de forma planetaria leyendo grandes novelas y grandes obras pues durante una jornada entera durante nueve horas pues hagamos esa lectura pública por la cual bueno pues ya a través de nuestras redes y a través sobre todo también de la complicidad de la red de bibliotecas de Menorca que este año se suman también en ayudarnos a difundir el proyecto bueno pues consigamos a lectores y a lectoras que quieran participar en este en este acto que queremos bueno pues participativo y de compartir realmente ¿no? como bien decíamos por eso para nosotros presentar esto desde aquí se nos hace se nos hace presencia muy difícil ¿no? porque hemos luchado para un 2020 para mantener esa presencialidad conseguimos atribuir los premios con un verenar maravilloso en San Luis y con un acto de una velada en Mahó y realmente hemos luchado siempre por estar presentes así que nos da mucha rabia contaros todo esto desde desde Madrid y creo que y creo que también hay preparadas a lo largo del año excursiones ¿no? excursiones aperitivos veladas camusianas en ciudades muy sabrosas tanto de España como de fuera sí como digo durante el año nuestra idea siempre es satelizar el proyecto donde más podemos evidentemente nuestra prioridad siempre es Menorca y cuanto más cómplices tengamos pues mejor y pues eso aquí hemos encontrado una nueva casa cosa que agradecemos muchísimo y buscamos pues tener nuevas también a lo largo en conjunto de Menorca en particular también en Ciudadela que por ahora pues no no hemos podido llegar hasta allí y a través de la red de bibliotecas también pero efectivamente fuera fuera de la isla pues en un principio haremos presentaciones en en París como ya hicimos en 2019 digamos y luego también en Frankfurt en Rabat y en Alejandría Yo creo que esto es importante es importante la proyección que este evento puede proporcionar para Menorca que de momento en ese sentido se están cumpliendo los objetivos pero también que a lo mejor mucha gente de la que participa o que nos sigue aquí no sabe que también las Trubadas y Menorca pues están están saliendo de la isla no solo a Palma no solo a Madrid no solo a París como ya hemos hecho sino que sigue seguimos añadiendo cómplices como en este caso el Instituto Cervantes pues vamos a ir visitando otras ciudades e intentando atraer a público para que venga aquí pero por lo menos ya consiguiendo proyectar el nombre de Menorca unido a un evento cultural y a un autor como Camus yo creo que yo creo que esta unión estratégica yo pienso mucho por ejemplo en Picasso con Málaga pero también en Picasso con París o sea París vende Picasso como si hubiese nacido en el barrio latino y era un señor de Málaga entonces nosotros aquí gracias yo creo que legitimados por un evento de calidad en el que cuanto más actores de la isla se sumen mejor podemos hacer también esta jugada que es interesante culturalmente turísticamente económicamente a todos los niveles a nivel de comunicación es un yo creo que Miguel Ángel aquí encontró la beta y ahora nos toca picar a todos sobre todo Carlos que si los franceses quisieran apropiar de Pablo Picasso malagueño porque nosotros no podemos apropiarnos además con mayor razón y mayor legitimidad con Albert Camus cuya familia es de origen menortín por lo tanto igual que ahora ya el año próximo se hará el año entre Francia y España al máximo nivel respetando Francia y España el protagonismo en la celebración del año de Picasso pues bueno sería lógico que nosotros también utilicésemos la figura de Albert Camus para atraer la gente a Menorca a San Luis y a toda la isla como decía en mi intervención hagamos de Albert Camus también a un menorquín con toda la razón de ser Martín también también quiere como quieras va a intervenir Martica con él Sandra te quería te quería preguntar tenéis previsto presentarlo en Argel creo que estaría muy bien ya sé que Albert Camus no es que esté muy presente en la cultura de Argelia ni que tampoco esté muy bien visto porque era un colono era un Piennois pero tal vez también estaría bien por eso de intentar aproximar Argelia y Menorca y aprovechar esta figura de Albert Camus presentarlo en Argel en Orán o en Constantino o en Anaba no sé a ver si lo habéis como bien sabes sí ya hemos empezado estuvimos a punto de realizarlo y se tuvo que anular porque hubo las revueltas como bien sabéis que hubieron en Argelia y se paralizó el país y estuvimos justo el año que empezó absolutamente todo a punto de poner en marcha el proyecto de hecho era nuestra primera presentación a nivel del Mediterráneo esa fue nuestra nuestro primer punto lo que ocurre es como bien sabéis ahora mismo Argelia está completamente cerrada no hay posibilidad de entrada y bueno evidentemente podríamos optar esta fórmula que estamos optando con vosotros pero bueno en el caso de Argelia para nosotros es un momento muy importante con lo cual estamos esperando una situación mejor para poder realizar ese acto pero sí evidentemente aquí hemos hablado de lo que está confirmado digamos Argel estaba como bien digo en 2019 pero tuvo que tuvo que anularse Héctor Buenas tardes No bueno es para ver si se anima el resto de participantes bueno en primer lugar saludaros bueno en primer lugar saludaros agradeceros vuestras palabras vuestra apuesta también por este proyecto que ya podemos decir que es un proyecto consolidado y creo que muy positivo para Menorca y para San Luis y para Mahón en particular y ya como participante también comentar en relación al contenido de lo que habéis comentado esta idea de la mediterraneidad que a mí me resulta particular porque a nosotros yo creo que por nuestra condición de isla y también por la organización política de lo que suponen Baleares y Baleares dentro del conjunto de España creo que nos cuesta muchas veces ser conscientes de que el Mediterráneo no es salir del puerto de Mahón y girar hacia hacia Poniente siempre creo que nos falta ver el Mediterráneo también hacia el Levante hacia el Sur y hacia el Norte y muchas veces nos quedamos como si como si nosotros fuésemos el final del Mediterráneo y solo miramos hacia el Mediterráneo peninsular por así decirlo de España en este caso y creo que es importante que un proyecto como este nos ayude a ver y hablo del puerto de Mahón que es un poco el punto de conexión histórico de Menorca con el mundo que este puerto nos tiene que abrir hacia un Mediterráneo que es mucho más que el territorio digamos nacional español hacia Francia hacia Ángel hacia el resto de todo el sur del Mediterráneo hacia el Levante hacia Italia y creo que es importante que nos ayudéis en la medida de lo posible con este proyecto a fortalecer todos estos vínculos con el resto del Mediterráneo y nada más un abrazo a los dos muchas gracias muchas gracias Héctor yo creo que tienes toda la razón hay que dar un giro de timón a lo que normalmente consideramos que es nuestro espacio Mediterráneo nacional bien de las Islas Baleares bien del Levante español y mirar a todo el Mediterráneo en su totalidad creo que las trovales lo que han demostrado es que ciudadanos de todo el Mediterráneo norte, sur este, oeste han sido invitados y han participado y nos están ayudando a crear esta nueva mediterraneidad que es tan necesaria en el mundo actual por lo tanto estate seguro Héctor que vamos a seguir trabajando en esa línea y es desde luego lo que a mí me motivó más proponiendo esta iniciativa Sí, yo aquí quería decir también que justamente recogiendo lo que dice Héctor y lo que dice Miguel Ángel que es una cuestión de que nos vemos como periferia y como ultraperiferia cuando en realidad nos podemos ver como centro del Mediterráneo y allí es un cambio que es un cambio que primero tenemos que hacer nosotros y después trabajar para sacarlo pero somos periferia con respecto a algunas cosas pero somos centro con respecto a otras y ser consciente desde este protagonismo es lo primero que tenemos que lograr entre todos yo creo Es indudable yo creo que ahora hay dos grandes continentes aparte está el continente europeo el continente africano un continente africano que ya no es un continente del pasado sino es un continente del presente y enormemente del futuro y precisamente muchos de los análisis geopolíticos que se hacen hoy día en la diversión internacional vuelven a recolocar el Mediterráneo en su espacio de centralidad es decir de unión entre Europa y eso es lo que nos hace un sentido de que somos protagonistas de nuevo de la centralidad del pensamiento de la acción y de lo que puede ser un espacio de intercambio ¿no? el puerto de Mahón Menorca San Luis pues las trobadas lo que tiene que ser es el nuevo puerto donde llegan nuevas ideas nuevos pensamientos nuevas personas nuevas aspiraciones nuevos sueños que nos enriquecen a todos ¿no? en el debate y en la creación de nuevos horizontes pero sobre todo siendo plataforma de esas voces que también nuevamente por el tipo de sociedades que hemos articulado no colocan en el primer plano es decir el primer plano como bien sabemos está más colocado en torno pues a los políticos que no dicen y al mundo económico que nos controla ¿no? lo que busca este proyecto es poner en primer plano a los creadores a los pensadores que están más dejados en los márgenes para que vuelvan a ser el centro de nuestra atención y poner un anuncio sobre ellos para que como decía antes nos ayuden nos guíen de otra manera y nos aporten pues como decía no respuestas pero si al menos nuevas miradas Bueno yo creo que lo vamos a ir dejando porque se acerca el toque de queda pasa pasa lamentablemente Bueno muchas gracias gracias a todos los que habéis estado aquí gracias a Sandra gracias Miguel Ángel bueno gracias gracias a todo el mundo a los que nos han seguido por esta magnífica plataforma que la verdad que esto del Ateneo es la NASA o sea para un sitio que tiene más de 100 años os habéis hecho una buena cirugía estética Muchas gracias 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 Hasta pronto Ateneo